El pecarí de collar o morito es un tallasuido, la familia a la que le pertenecen todos los silvestres o jabalíes de América. Presenta una altura de medio metro en la cruz y una longitud de 70 a 110 centímetros y cola de 2 a 5 centímetros. Se caracteriza por un pelaje de cerdas castaño, negruzcas y una mancha blanca que se recuerda a un collar en la base del cuello. En el lomo tiene una cavidad glandular de 12 a 1 centímetro de la que secreta un aceite de olor almizclado. Su distribución abarca desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de la Argentina. Es un mamífero ampliamente adaptable que habita desiertos, bosques secos y selvas húmedas. Aunque pueda habitar en pastizales abiertos, parece necesitar una cierta cobertura arbórea o arbustiva que le sirva de refugio y de fuente de alimento. Su dieta es bastante amplia y está compuesta por frutos, hojas, tubérculos, invertebrados y pequeños vertebrados. Puede reproducirse al año y medio de edad. La gestación dura 138 días y la hembra puede parir generalmente dos crías por parto. La gestación dura 138 días y la hembra puede parir generalmente dos crías por parto. La gestación dura 138 días y la hembra puede parir generalmente dos crías por parto.